Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games, un nuevo video de... Shadow of the Colossus Y bueno chicos, ahora sí que sí, damos comienzo a este gran juego Ya que el otro capítulo desde mi punto de vista no contó por qué Alibaba Porque no hicimos nada, y como siempre digo Si un juego no te dejan hacer nada, no cuenta ese capítulo Porque pues al fin y al cabo no jugaste Así que no cuenta como gameplay Pero bueno chicos, para las personas que se saltaron en el capítulo anterior Les explico rápidamente la historia o el motivo de este juego Que es básicamente que tenemos que vencer a todos estos ídolos A todas estas estatuas Para poder hacer que unos espíritus Es que no sé quién Shushas me está hablando Puedan revivir a esta doncella La cual murió porque tuvo un destino maldito por lo que dijeron Así que ya está Una vez dicho eso chicos, vamos a por nuestro primer coloso Y en lo que vamos para allá les explico rápidamente El motivo del por qué me hacía ilusión O por qué creí necesario subir el capítulo 0 Porque fácilmente me lo podría haber saltado Supongo que muchos han de estar pensando en eso Porque básicamente chicos Esa es toda la historia Me explico Espérense que quiero configurar esto Me explico Te dicen Mata a todos los colosos Si quieres traer de vuelta el alma de esta persona Y ya está, es todo lo que te dicen Me refiero Después de eso Ah pues ya está en clásico Después de eso Ya no te dicen nada más de historia Solo te dicen Oh muy bien, mataste a este coloso Perfecto Ahora ve por el siguiente Te dan unas cuantas pistas De qué hace el siguiente coloso Y ya está Como digo El capítulo 0 que subí Es toda la historia Básicamente Por eso lo subí Y sentía que era bastante importante Subirlo Porque si no No iban a entender un carajo Y ya si las personas no quieren verlo Pues ya está Ya es decisión suya Ya saben, ya no me debo yo de sentir mal De que no entiendan nada Porque yo lo subí Ahí está el video Así que pues nada chicos Vamos para acá Por el primer coloso El cual Va a ser increíblemente easy Porque es el coloso tutorial Vamos a decirlo de esa manera Y... Y ya está Holibaba ¿Has llegado ya con el coloso? No, todavía no Tenemos que subir allá arriba Solo que cada que llegas con un coloso Hacen este como zoom Ahí de cinemática Toda guapa Para presumirte La zona La cual 10 de 10 Vean esta hierba En mis tiempos Ni siquiera tenía pasto Creo O sea Me refiero No tenía esas como plantitas Esas hojas Simplemente era algo ahí Verde Y ya está Tú suponías que era pasto Y aquí si ya Dejan muy en claro Que es pasto Se ve muy bonito Y eso que es musgo Que tiene musgo La... La piedra Es que Como digo Es la tercera vez chicos Que juego esto En un día Y aún así me sigue encantando Me sigue fascinando Los graficazos que tiene De hecho de ahí El motivo por el cual No estoy grabando con cámara Porque si no Tengo que renderizar el video Y se pierde calidad Alibaba Pero si eso ya lo dijiste En el capítulo 0 ¿Por qué lo repites? Porque supongo Hay cap... Hay capítulos eh Hay personas que se saltaron Ese capítulo Así que No pierdo nada Con repetirlo sinceramente Y así todos se enteran Lo cual es good Es bien Pero bueno Hemos llegado chicos Contra nuestro primer coloso Es que no sé Si no Nunca jugaron El Shadow of Del Play 2 Siento que a lo mejor No sienten La misma sensación Que yo Al ver esos colosos Pero es que al ver Como ha Ha cambiado el juego En el sentido De lo detallado que está Es simplemente Me pone A full Mucho de más Es que el detalle Del cabello Se ve muy bestia Y aparte En sus pies Se ven que lleva Como unos circulitos De metal Lo cual antes No se veía No se le prestaba Mucha atención No sé Es muy Muy bonito Es brutal Pero bueno Podría ser Rush al coloso Si Pero Quiero hacer Un poquito De tutorial Me refiero Esto es por parte Del tutorial Ahí está Y la primera vez Que lo jugué Me lo salté Así que no conseguí Ese logro Lo cual Es bastante triste Era bastante sad Y lo necesitaba Porque Porque me hace ilusión Platinar este juego Y ya está Alibaba ¿Vas a platinar el juego En cámaras? No Obviamente no Porque si no Voy a tener que subir Como 50 capítulos De esto Y algunos van a hacer Fails Así que Paso Eso ya lo hago Por mi cuenta Tranquilito Además Alibaba No cañas de práctica Si conchísimas Pero se está moviendo Mucho Ahí está Ya está Ya está Tranquilo Tranquilo Y así va a volver A locar Y ahí no hace falta Pegarle a full energy Por el simple hecho De que no es un punto débil Por cierto chicos No lo dije En el capítulo anterior En el capítulo 0 Pero A ver Lo voy a repetir Estoy jugando esto En modo difícil Nada de modo normal Modo fácil Que diferencia hay Alibaba En primera Y lo más obvio Que te hacen más daño Abajo a la derecha Si se dan cuenta Hay algo amarillo chicos Que es mi barra de energía La barra de energía Sirve para Agarrarte A su piel Si te quedas Sin esa barra de energía Te caes Cuando Presiono cuadro Que es para cargar la espada Vean la barra de energía Sale un círculo blanco Que se empieza a cargar Es la fuerza Con la que vas a enterrar La espada Básicamente Y En modo difícil Esa barra de energía Se pasea Vacía Como se diga Más rápido Y Lo otro Que afecta La dificultad Es que Hay más Puntos débiles Al cual darle al coloso No puedes hacerle focus Simplemente a una Como por ejemplo La cabeza En modo normal Creo Solo tienes que hacerle Full focus A la cabeza En modo fácil Igual Full focus A la cabeza Y le bajas Más vida Y en modo difícil Aparecen más marcas Al cual darle Que vendría siendo la cabeza No voy a hacer spoiler De la otra Hasta que llegue el momento Vale Un jefe Bastante facilito No es que sea pro Chicos Como dije Antes de subir aquí Este boss Básicamente Es el Coloso tutorial Así que Va a morir Bastante rápido Va a ser un capitulo Bastante corto Cuando mate al coloso Chicos Tengo que decirles Otra cosa Que es El fuerte O lo bueno De este juego Pero de momento No lo digo Para no hacer Por decirlo de algún modo Spoiler Y para asegurarme De que viene El video del final Con Jesus Vale Dos espadazos más Y creo que Rip Sascha Si uno más Y Sascha Muerto Si es que me deja Y ya está El como aterrizan Siempre me ha impresionado Mucho Pero bueno Chicos Lo que iba a decir es Entre más Vas avanzando En el juego Lo digo hasta el final Por si quieren cerrar Aquí el video Aunque no sé yo Que tanto cuenta Como spoiler Entre más vas avanzando En el juego Obviamente Los colosos Se van haciendo Más difíciles Y Creo que lo importante De este juego Es que también Entre más vas avanzando Más grandes Van siendo los colosos Lo cual Es simplemente Una Es algo Satisfactorio Para los ojos Es algo satisfactorio De ver Es algo satisfactorio Visualmente Y diría que Por eso Shadow of the Colossus Tiene tanto éxito Es que siempre Es genial Es hermoso Es una sensación De satisfacción Muy bestia El derrotar jefes Enormes Jefes complicados Así que Por eso Básicamente Pero bueno Todavía no voy a dejar Aquí el video De hoy chicos Porque Todavía van a decir algo No No No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.